Todo en mi mundo cambió La niña me dijo adiós Lo de ayer ya no existe hoy Algo pasó en mi interior Y en esta revolución Comencé a morir de amor A los 15 la vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los 15 la vida está donde estás tú Los amigos de un príncipe azul A mis 15 A mis 15 A mis 15 A mis 15 Dejé de ser lo que fui Hoy necesito de ti Y tu voz para ser feliz A mis 15 A los 15 la vida es un beso fugaz Y jamás lograrás olvidar A los 15 la vida está donde estás tú Los amigos de un príncipe azul A mis 15 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 Con el mundo a mis pies Todo es un carrusel Y aprendido a volar sin arnés A mis 15 A mis 15 A mis 15 La vida es un beso fugaz Que jamás lograrás olvidar A los 15 A mis 15 La vida está donde estás tú Los amigos de un príncipe azul A mi skin, say A mi skin, say A mi skin, say A mi skin, say Gracias por ver el video.